¡Hey! ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? En este vídeo estaremos tocando dos temas, uno de ellos relacionados con la Federación Salvadoreña de Fútbol y el otro con un jugador en específico, el hijo de El Mágico González, que pertenece al Cádiz de España. Pero antes que nada, invitarte a que te suscribas al canal que es totalmente gratis, me dejes un like y un comentario opinando acerca de cada uno de los temas tocados en este vídeo y comenzamos. Y bueno mi gente, primero estaremos tocando el tema relacionado a la Federación Salvadoreña de Fútbol y es que mi gente se dio a conocer que Rubén de la Barrera, ex técnico de la Selección del Salvador, deberá pagarle a la FestFoot porque la FIFA resolvió a favor de la Selecta y es que mi gente, según una nota publicada por Cancha EDH, FIFA resolvió a favor de la FestFoot en el caso de Rubén de la Barrera, el entrenador español que decidió dejar la Selección del Salvador para ir a dirigir al Bicela de Portugal y es que mi gente, según el ente rector del fútbol mundial, el técnico gallego deberá pagar complemento de compensación por ruptura contractual más intereses Y también se dio a conocer que si Rubén de la Barrera no paga en 45 días a la Federación, se le va a restringir su participación en cualquier actividad relacionada con el fútbol hasta que pague íntegramente Ahora bien, también se supo que este dictamen de la FIFA puede ser apelado por el entrenador español y si le niegan esa apelación, entonces la FestFoot va a tener que recibir todo el pago completo por parte de este señor que llegó a trabajar a la Federación durante 89 días y que nos hizo perder 89 días de trabajo con la Selecta y mucho ojo porque esto también ha acompañado de su entrenador asistente Manu Torres que llegó para dirigir a la Selección Sub-20 que por cierto tiene participación en el premundial dentro de un mes aproximadamente y estos dos sinvergüenzas llegaron a aprovecharse de la Federación y hacernos perder tiempo y dinero pero en lo personal esto sí se lo aplaudo a la Comisión de Regularización porque lo demandaron y lo único bueno que va a dejar ese entrenador en el fútbol salvadoreño es ese dinero por la demanda por otro lado mi gente rápidamente estaremos compartiendo una información de mi amigo El Pájaro Picón que compartía a través de su cuenta de Twitter relacionada a Chus González, el hijo de El Mágico González y creo que a muchas personas por lo que he visto en la publicación no les han agradado mucho las noticias porque la información dice así Primicia, el Cádiz de España está interesado en ceder a Jorge Jesús Chus González hijo del Mágico González a algún club de la Liga Mayor de El Salvador así es que mi gente como ustedes han podido observar el Cádiz quiere ceder a Chus en cualquier equipo del fútbol salvadoreño seguiría perteneciendo al Cádiz pero estaría jugando en la Liga Mayor de Fútbol de El Salvador si algún club necesita de los servicios de este jugador y llegan a algún acuerdo con el Cádiz y esto lo hemos visto actualmente en el entorno del fútbol salvadoreño con Leo Mengíbar y Alianza porque recordemos Leo Mengíbar pertenece a la Liga Deportiva Alajuelense pero está jugando con los salvos de la Alianza y sería prácticamente hacer lo mismo con Chus pero él perteneciendo al Cádiz hay que mencionar que las lesiones no han dejado que Chus pueda tener mucha actividad con el cuadro español estaba jugando con las reservas de este equipo y cuando estaba en su mejor momento tuvo la lesión que lo alejó bastante tiempo de los terrenos de juego así es que me gustaría saber su opinión sobre este tema si creen que es lo mejor para Chus González volver a la Liga Mayor de Fútbol de nuestro país para que vuelva a tener minutos y vuelva a tener actividad con un equipo de manera constante y en un futuro volver al Cádiz o creen que deben buscarle a algún equipo de la segunda o tercera división del fútbol español o cualquier país europeo que le dé la oportunidad de estar leyendo sus comentarios y invitarlos a que se suscriban al canal que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video